Milena tu amiga, la revista femenina. A una revista femenina y los invito a que me acompañen a partir de este jueves, primero de septiembre, siempre en el mismo horario de 4, 25 y 10. Así que los espero. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro porque vamos a hablar acerca de la selecta, pero sobre toda esa rivalidad de la selección salvareña de fútbol contra México. Y es por eso que estoy muy bien acompañada y se encuentra conmigo. Está Claudia Martínez, el ex periodista y la cultura también de Radio. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Está conmigo Carlos Papo Castro Borja, ex seleccionado. Bienvenido, Papo. Bien, gracias por la oportunidad. Y Carlos Artía, el supuesto presentable partido de nosotros, de RCM Canal 2. ¿Qué tal Milena? Un gusto. Bueno, la verdad es que investigando del tema es sumamente interesante y no es ninguna novedad que sepamos que hay una rivalidad entre México y El Salvador y que surja cada vez que los dos países tienen que disputar un partido de fútbol, sobre todo como es la eliminatoria de la CONCACAF. Pero nosotros queremos saber desde dónde viene esa rivalidad con México y precisamente pues no es tan de hace poco. Y quizás aquí los expertos me podrán ir comentando un poco más lo que sucedió en la clasificatoria del Mundial España 82. Carlos. Claro, de hecho yo comenzaría cuestionando también si para México es una rivalidad con El Salvador porque seguramente... Claudio me lo decía. Para mí no es recíproco. México lo ve como un partido más, como nosotros veríamos un partido contra Belice o contra Islas Caimán. Seguro es un equipo centroamericano. La rivalidad de México es con los Estados Unidos de América. Definitivamente ahí sí existen chispas, pero para México nosotros... Lo ha dicho alguien. ¿Quién fue el que dijo que no existíamos en el mundo del fútbol? No fue Fajer. David Fajer. Y ha dicho otras cosas más, pero definitivamente para... No solo para El Salvador, sino para Costa Rica, para Honduras, para Guatemala. El partido con México es especial. Bueno, pero con Costa Rica ya no se verían de... Ya que es el que ha sacado realmente en la casta últimamente Centroamérica, Honduras. Sí, ya lo veo. Ha logrado llegar a los mundiales. Lo veo un poquito más así al hombro México, a los ticos, pero a nosotros los salvadoreños nos siguen viendo así hacia abajo. Sí, qué tremendo. Pero bien, hablando de esa percepción entonces que tenemos nosotros, Claudio, si ven los registros, pues en el 82, que El Salvador fue el último mundial que pudimos asistir, México quedó fuera en ese entonces, Claudio. Sí, sí, sí. Yo soy el menos indicado para hablar de la parte histórica porque hace 14 años vivo en el país, pero yo siempre pensé que la rivalidad era con Honduras, ¿no? Justamente. ¿Así era? Claro. Y al llegar acá me di cuenta, bueno, que sobre todo en los últimos años, la gran rivalidad es con México, aunque como decíamos, no es recíproca. Entonces, cuando vos venías de Sudamérica a Centroamérica, me imagino que habías hecho tu investigación y creías que la rivalidad de El Salvador era con los hondureños. Claro, y después cuando vi los primeros... Así lo decía la historia, realmente. Claro, y además el famoso, bueno, la guerra del fútbol, bueno, que sabemos que no fue como realmente dicen que fue, pero sí hay todo un mito con ese El Salvador a Honduras, que cuando yo vine acá y vi un par de partidos, el clima que se vivía en un par de partidos, El Salvador a Honduras, dije, bueno, este definitivamente no es un clásico, ¿no? No hay una rivalidad tan enconada como uno podía imaginar. Y sí, en cambio, la anoté en los partidos con México, ¿no? O sea, donde definitivamente es un partido especial para El Salvador. Ahora, también remontándonos a cuando tú fuiste seleccionado, que fue allá alrededor del 94. Sí, que jugamos contra México, sí. Que se le ganó aquí en el estadio Cuscatlán. Correcto. Para ellos, ellos venían seguros de un triunfo. Lo que pasa es que la rivalidad con México viene desde la hexagonal que ellos quedaron afuera, donde nosotros también no jugamos como local, pero entre comillas sí, porque tuvimos el apoyo de los hondureños para que le ganara, de ganarle a ellos. Jugando contra México, toda la afición de Honduras quería que El Salvador ganara. Milena, y Papo sí se está remontando en la historia a 1981, ¿verdad? 81, correcto. El año previo al Mundial de España, 82, desde donde, dice Papo, yo creería que viene de un poquito más atrás, Papo, la rivalidad, pero tal vez la moderna, llamémosla que viene desde entonces. Lo que pasa es que, bueno, puede venir, pero todos los medios te dan a conocerlo. Ahora con todos los medios tienes la facilidad de enterarte al segundo, al instante de todo lo que está pasando. Tal vez nosotros nos enterábamos de todo lo que se hablaba o algo, que antes quizás solo existía un periodista que andaba detrás de todos los jugadores. Ahora existen periodistas y cámaras que no puedes, cosas que haces en la cancha, hoy no las puedes hacer. ¿Por qué? Porque estás tomado en cancha y no hay la mucha libertad que existía antes. Y se jugaba más recio, o sea, antes se jugaba con más garra, con más entrega, con menos dinero. Ahora se juega con más dinero, le ponen más prioridad al dinero que a la entrega del terreno de juego. Interesante opinión. Denuncia. ¿Tenemos algunas fotos? Bueno, esta dice que es la selección del Salvador del 70. Sí, esta selección es la que fue al Mundial de México 70 y algunos de estos integrantes estuvieron, me parece, también en los Juegos Olímpicos de 1968, que casualmente fueron en México también. Y es la única vez que el Salvador ha asistido en fútbol a unos Juegos Olímpicos. Y hablando de que el Salvador ha jugado en el Azteca, ¿qué tal nos ha ido? Pues mal, casi siempre. No casi siempre, es como casi todo. Cuando ellos juguen en el Azteca, nosotros perdimos 3 a 1. Que ha sido un resultado muy decente, ¿verdad? Para lo que es, es que tampoco nosotros futbolísticamente no nos queramos componer a comparar lo que es el Salvador a lo que es México. Ellos están muy avanzados a lo que es nosotros, en toda forma. Lo que pasa es que cuando nosotros jugamos de local, la afición se emociona tanto que quiere que gane, porque ya se dio eso. El Salvador ya le ha ganado a México. Y muchos quieren morir con la frase diciendo, aunque al Mundial no vayamos, pero a México le ganamos. O sea, eso lo tenemos que borrar, pues, porque realmente... No debe ser esa la meta, por supuesto. No, correcto. Tenemos que pensar en más alto y todo. Pero, lastimosamente, el fútbol de nosotros se ha estancado, ha llegado a un nivel o al contrario. En vez de subir, hemos bajado. Mientras que México se ha mantenido, ha superado y ha seguido trabajando fuerte. Y con buenas contrataciones, buenos entrenadores que hacen proceso, mientras que nosotros no. Pierde uno o dos, estamos echando técnicos, estamos echando a los jugadores, muchos problemas. Bueno, México también echa técnicos, incluso tanto o más que el Salvador. Pero sí hay una estructura del fútbol mexicano que es diferente. España 82, ¿no? Este es el equipo del que está hablando Papo, que en la hexagonal de 1981 se dice y se suele decir que eliminamos a México. La verdad es que los resultados eliminaron a México, ¿verdad? El Salvador avanzó con Honduras y al final... Pero no fue una eliminación directa que le ganaste. No, pero lo importante es que en un partido te jugaron la eliminación y el Salvador derrotó a México. Lo importante es que le ganases también a México. Si no le hubiera ganado, no hubiera clasificado. Pero luego, el último, el otro, estaba Haití parece, el otro juego que estábamos esperando el resultado era Honduras-México. Y que los hondureños también le ganaron. Y así fue donde pasó la selección. Pero mostramos la foto que sale ahí y yo creo que de esos titulares o algo, habían los bancas de ellos. Que eran igual de buenos. De buenos, excelente, sí. Habían bastantes jugadores de renombre ahí que realmente podían jugar y jugar con la selección. Podían sacar dos o tres selecciones en esa época. Fue una gran generación, papá. Sí, buena generación. ¿Y qué se hizo? Perdón, digo, pero ¿qué se hacía tan bueno hace 30, 40 años que se dejó de hacer? ¿O simplemente fue una generación espontánea que salió? ¿No será el factor del fenómeno de la guerra? ¿Qué habrá sido? ¿Algo tiene que ver? El talento de los jugadores. Sí, algo espontáneo. Sí, tremendo. Se dio. Porque hay muchos clubes hoy donde los niños pueden ir a jugar. Es decir, hay más oportunidades. Creo que es una combinación de casualidades y de talentos que se dan. Si no miren el fútbol de Europa. Dinamarca tuvo una generación espectacular. A finales de los 90 fueron campeones europeos. Y siguen con su trabajo de estructura de fútbol, pero no los ha vuelto a ver destacar otra vez al nivel que lo hicieron en el 92 porque se juntó una generación de jugadores, al igual que la Holanda de finales de los 80 y principios de los 90, con Gullit, Van Bass. Es decir, se dan eventualmente en el tiempo, casualmente se juntan. Ahora, hay una diferencia. En estos países sí trabajan y se mantienen en activo. Nosotros no. Así que nosotros para que volvamos a tener esa suerte. Papo, ¿cuánto habrá que esperar? Es bien difícil. Yo hablaba con... Pero, para preguntarle una cosa, cuando usted fue seleccionado, las condiciones nunca eran tan buenas. Es que nunca han sido buenas acá. Desde los 50, 60, 70, de todo, hasta esto, nunca han sido buenas. O sea, el fútbol va destacando más por el coraje del jugador. O sea, los sueldos siempre se han habido. Se trazan un mes, se trazan dos meses, se trazan tres meses. Siempre ha existido siempre ese problema. Solo que te quiero decir que antes se jugaba con mucha más entrega, con mucho más amor. Entonces, ahora cualquiera se puede negar de decir, no, no quiero ir a la selección. ¿Te les sube la fama a la cabeza a los muchachos? A todos nos puede pasar eso. Somos humanos, nos podemos equivocar. Pero realmente, ¿quién pierde? Es uno mismo al negarse a la selección. Interesante. ¿Hay muchachos acá que están jugando afuera o, qué sé yo, quizás universitarios buenos que dicen no a la selección? Bueno, de hecho acaba de haber un caso. Marvin Ramos, el jugador de Firpo. Pero en general, son pocos los jugadores. O sea, yo tengo entendido que, salvo Arturo Álvarez, que directamente lo anunció. ¿Chino Flores? El Chino Flores se negó una convocatoria. Dijo, sí, está bien, puede ser otro. El Chino Flores, entonces, Arturo Álvarez, que lo dijo públicamente, mientras esté esta dirigencia y mientras esté este entrenador, yo no quiero jugar en la selección. Él sí fue muy claro. Lo del Chino Flores lo contó después. Él dijo, no quiero que me llamen, pero no lo hizo público hasta bastante después. Y el caso de Marvin Ramos, el jugador de Firpo, que de hecho jamás jugó en la selección. O sea, no llegó a jugar ni un partido. Pero eso es falta también de lo que él decía, de ese coraje. ¿Quién no va a querer lucir los colores de tu patria en el juego que tú practicas? Es decir, si es tu carrera también. Yo digo que es respetable lo que ellos decidan. Es respetable. No le vas a decir ni lo vas a obligar absolutamente nada. No es obligatorio. Y también... Pero es un sueño para muchos. Por eso te digo. En Argentina, por ejemplo. ¿Quién no sueña ser parte de la selección en Brasil, en Chile? Hay una cosa muy importante. La cotización del jugador, desde el momento que se calza la selección de su país, se triplica el valor del jugador. Porque ya es un jugador seleccionado. Lo vemos en el caso de Navas, el tico. Keylor, sí. Que brilló en su selección. Bueno, en una Copa del Mundo. Exacto. ¿Y qué pasó ahora? ¿Dónde está jugando? Sí, en realidad. Es más respetable de la historia del fútbol. Entonces, sí es cierto, es muy importante lucir la camiseta. Sí, el caso es polémico porque tú entiendes que un futbolista, dedicándose al fútbol, siendo ese su oficio, su máxima aspiración debe ser llegar a lo más alto que puede, lo más alto para un futbolista es representar a su selección. A nivel internacional en partidos de Copa del Mundo. Y estos son partidos de Copa del Mundo. Son eliminatorios de Copa del Mundo. Es decir, no es... Lo que conocemos todos como Mundial es la etapa final de la Copa del Mundo. La ronda final, claro. Es la ronda final de 32 equipos. Pero esto que se va a jugar aquí el viernes ya es partido de Mundial de Fútbol. Y se ven que yo les preguntaba cómo va la taquilla. Y realmente yo creo que siempre ha sido un éxito el S.B. Cuscatrán se ha llenado. Y hoy, me decían cuánto... Se habla de 6.000 localidades vendidas hasta el momento, que teniendo en cuenta que es un partido con México, y que si lo comparamos con otras veces a esta altura ya estaban agotadas las localidades. Eso había muy poco. Recordemos en el 2009 el lío que se armó, incluso la demanda de la gente. Sobre ventas. Hasta rompían cosas con tal de conseguir una entrada y hoy todo muy pasivo, ¿no? Esto tiene que ver también con el descontento que hay con el equipo, con el entrenador, con la dirigencia. Con la onceava. ¿Eh? Con la onceava. Con la onceava. La onceava vez que no gana... ¿Te acordás? Sí. Me decía la producción que tienen aquí unas imágenes de uno de los goles. En 1981. ¿Está el del Papo o no? No, es la del Mágico. Ajá, la del Mágico. Sí, este es de Jorge. Este siempre es uno de los juegos donde ganamos uno a cero... Gol de Bernal. ...a la selección de México. ¿Qué es el tema del día de hoy? En Honduras. Sí, en Honduras. Hexagonal, ¿verdad, Papo? Sí, la clasificación España 82. Ahora, ¿por qué se jugó en Honduras? En Honduras. Se hacían las hexagonales en diferentes... En un terreno con una sola sede. Pero eso ya no se hace. No. No, es distinto. Es visita recíproca. Claro. Porque sí marca la diferencia la afición. Sí. Sí. Y además, cuando se hacía así, obviamente, el anfitrión tiene una gran ventaja, ¿no? Correcto. Por eso yo no tengo duda de que se va a llenar el estadio. O sea, ¿por qué? Porque los salvadoreños no dejan de apoyar la selección. Hoy pagan. Hoy pagan. Y dejan a última hora todo también. Correcto. El viernes van a estar comprando. Y nosotros rápido olvidamos un mal resultado. Mientras que en México no. México todavía recuerdan ese 7-0 que le metió Chile. Ese es un problema para nosotros también. Porque tienen que venir ellos a reivindicarse como selección. Ese es el pensamiento más lónico, ¿verdad? Están esperando bastante de su selección. Ese es el pensamiento más lógico, Milena. Pensar que quieren venirle a cobrar los 7 goles de Chile a El Salvador. Pero recordemos, y con interés, pero recordemos que México ya está clasificado. Sí. Y como bien dijo alguien, ganarle El Salvador a México deportivamente. Deportivamente estoy hablando. No le representa nada. Eso lo dijo Paitelson. Y tiene razón que más le da a México ganarle a El Salvador. Es más, México puede darse el lujo de perder el viernes contra El Salvador por goleada. Puede perder el martes contra Honduras. Lo único que va a perder es puntos en el ranking FIFA. No, ¿y va a perder el entrenador? También. Una cosa... Pero no se baja del primer lugar. Claro, eso seguro. Una cosa que tal vez ustedes no lo viven, o ojalá lo hayan vivido, es el después de lo que pasa. De un resultado. De un resultado. Porque jugar con Honduras, perder o ganar con Honduras no pasa absolutamente nada. Pero con México sí. Las críticas te señalan y todo eso. Como seleccionados salvadoreños. Peor seleccionados. No, pero como lo viven también los aficionados. Y porque en Estados Unidos se vive, esto es tremendo. Esto es una gran burla. Y nadie quiere perder. Ni mucho menos los salvadoreños, ni mucho menos los mexicanos. Entonces yo digo, este partido es bien importante. Y le voy a decir que la afición de nuestros hermanos en Estados Unidos y Canón son bien fieles. Ahí me queda duda que tanto se lo están tomando. Sí, seguramente se lo toman con la seriedad del caso. Pero, a ver, Papo, Claudio, ¿ustedes creen que si se jugara México el pase el hexagonal jugando este viernes contra los Estados Unidos de América en Estados Unidos, no se hubiera recuperado milagrosamente el Tecatito Corona de lo que tiene el Chicharito Hernández estuviera dispuesto a jugar y vinieran con todo su equipo? Pero México tiene gente. No sé, quizá alguno. Por ejemplo, Diego Reyes no vino porque estaba cerrando su contrato con el Español de Barcelona. Algunos, pobrecitos, otros. Pero yo creo que sí tuvo que ver el 7 a 0 en el sentido que México trae lo mejor que tiene dentro de las posibilidades. Lo que es el Chicharito, lo que es el Chicharito en Azteca, que jugó el Salvador contra México, para mí, Chicharito jugó a favor del Salvador. El peor favor de México. Sí, tiró tres pelotas para afuera, él era el central de nosotros, él tiró las pelotas para afuera y si viene a jugar o no va a venir, fuera otro más. O sea, hay más gente de más sangre, de más garras mexicanos. No es que no venga Chicharito porque vienen jugadores, ni que no venga Oribe Peralta, ni que no venga Tecate Corona, porque se van a mostrar. Son de banca, son de banca que quieren mostrar. O que no han jugado, han jugado muy poco y tienen la posibilidad. Yo coincido con lo que decía Faitelson de que México, si le gana al Salvador, no pasa nada. Y es cierto porque la gente que todavía está molesta con el 7 a 0, ganando y aún ganando por goleada aquí México, no es que los mexicanos van a decir, ah bueno, están perdonados o ya creemos en esta selección. Es lo menos que esperan. Claro, esperan eso. Ahora, cualquier otro resultado que no sea ganar, que es lo que esperan, o sea, un empate o incluso una derrota, si bien no le afecta en absoluto para la clasificación, porque como decía Carlos, está clasificado. Como primero. Sí, ya los pone en un ambiente bastante tenso. Mediáticamente. Claudio, tú lo que estás diciendo que estás a favor de Faitelson, o sea, tú lo ves, por ejemplo, ustedes que son periodistas, yo lo veo de otra forma porque fui exalicionado y ahora soy afición a que gane la selección. O sea, sí pasan las cosas, porque México, ¿cómo va a decir o va a estar negando o pensando? Porque vamos a perder en El Salvador. Claro. Sí pasan, sí pasan y traen problemas. O sea, yo digo, el periodista hace el comentario, tira la pelota y a ver quién la agarra. O sea, y ya el aficionado no es tonto, o sea, el aficionado ya tiene su mentalidad, da su opinión, se mete a un chapo o algo, para mí no tiene razón. Cuando dice ganarle a El Salvador. Es como, a ver, cuando El Salvador juega con Belice, cualquier resultado que no sea ganarle a Belice, o sea, si le ganás no pasa nada, porque dice, bueno, ¿a quién le ganaste a Belice? Siempre se le ganó a Belice, en toda la historia le ganó tiempo. Y si no la ganás, no te sumas tres puntos. Claro. Y ahora, si llegas a empatar, o a perder, se te viene la noche. Entonces, a eso yo creo que se refiere Dios. Que es lo que vivimos con Nicaragua, la última vez que no pudimos ganar. Exacto. Y que Nicaragua antes era fácil para nosotros. Es fútbol, ¿verdad? Porque Milena sabe que en béisbol es otra historia. Es difícil con Nicaragua. Pero bien, nos vamos a un corte, en ese inmediato estamos hablando de esa rivalidad histórica entre México y El Salvador, ya que juegan próximamente. La revista femenina. Los espero ya el primero de septiembre con el nuevo formato de la revista femenina, mucho más dedicado a todas las mujeres. Hoy estamos hablando de fútbol y precisamente de esa rivalidad con México, porque ya vamos a jugar y hay que apoyar a la selecta. Pero vamos a ver qué opina la gente en la calle. 2 a 0 van a dar también el Salvador. 3 a 1. México. Porque pues El Salvador es la peor selección que tenemos de todos los tiempos. Obvio El Salvador. 3 a 1. 0 a 0. Lógicamente le va a ganar México. Unos 3 a 1 o 3 a 0, más o menos. ¿Cómo va a ganar? 2 a 1. 1 a 1. El Salvador, 3 a 1. Pero 3, 3 han dicho, varios. 3 a 1, Carlos. Bien optimistas. Qué bueno, ojalá que sea así. Yo qué más quisiera que El Salvador ganara. Claudio también, Máfugo también, ¿verdad? Claro. Si El Salvador gana, no solamente son los tres puntos, sino el empuje anímico que significa eso, para ir a jugar a Vancouver. Otro partido clave, que es el próximo desafío, es ganarle a Canadá en Vancouver. Algo que a Canadá no se le gana hace más de 20 años, creo. Hace más de 20 años. Sí. Nosotros fuimos a ganar a Canadá. Ahí está. Mirá cuánto hace que habitaba el Papo. ¿Hace cuánto fue, Fert? Sí, con goles de Ulloa y Giovanni Triguero. O sea, era... Pero no con las mismas condiciones. Era en el estadio, era como un parque donde jugábamos. Papo. Solo salvadoreños. Esa generación, tuvieron una generación espectacular también. Bueno, salvadoreños también. Leo Cárcamo, Giovanni, estaba Vox, Memo, Iraeta, Renderos, estaba también Mauricio Díaz, también. Sí, sí. Ulloa. Una gran generación de futbolistas. Bueno, este video ganamos 2 a 1. Es el otro. En el César de Cuscatlán. Este es más reciente, este es antes de... La última vez. Esta es la última vez que le ganamos a México, en cualquier cancha, ¿no? Pero ¿está dónde fue? En el Cuscatlán, 2009. Cuscatlán. Sí, esta es una falta. Creo que ya había llegado el gol de Martínez, ¿verdad? Julio Martínez, ahora viene el gol de Cheo Quintanilla. Había una mano clarita aquí que el árbitro vio el servicio que se intentaba meter, ahí empezó a saber el contacto. Y después llegaba el Iseo Quintanilla a cobrar. Con toda la presión del mundo, ¿verdad? En los hombros en ese momento. Y fíjate que cómo son las cosas. Esa generación de jugadores, pienso yo, que era mejor que la de nosotros. Habían buenos jugadores, excelentes y todo. Una gran dinámica, buena técnica. El de los amaños. Entonces, ellos vinieron a arrestar más. ¿Por qué? Carlos Rivera me dice algo y tiene razón. Me dice, ellos vinieron para que nos recordaran más a nosotros. Porque a ellos lo recuerdan en mal. Y por lo menos nosotros nos recuerdan por lo menos en bien. ¿Me entendés? Porque ellos sí tenían buena selección. Y tenían una selección para ir a eso. Lastimosamente que ellos jugaban para perder. Mira cómo metía presión el Conejo, ¿verdad? Contando los pasos. Le decía, no es más atrás. Está el manchón. Y llegaba Cheyo muy tranquilo. No se inmutó. Se paró. La calidad de Cheyo nadie se la va a negar. Un zurdo exquisito. Una clase de zurda. Muy buena en la administración, en la distribución de la pelota, en la tenencia de balón. También con la sangre fría cuando había que tenerla. Y ¿sabes qué, Papo? Bueno. De acuerdo con lo que vos decías. Sabemos que los amaños funcionan cuando se le paga a un equipo para que pierda. Pero cuando ganó el Salvador aquí en México no hubo amaño. O al menos no de parte del Salvador, ¿verdad? Se le ganó. No se sabe si de parte del... No creo que... Al menos no de parte del Salvador. El Salvador ganó porque tenía la capacidad. Cuando le estábamos ganando a Estados Unidos 2 a 0, Papo. Sí. Aquí en el Cusca también. Sí, sí, sí. Pero yo digo, nosotros hablamos de muchos amaños, pero ¿dónde están las pruebas? De todo eso se habló mucho, mucho. Sancionaron a gente que solo dijeron, ah, bueno, vos estabas metido. Pero no sacaron las pruebas de ellos. Yo no es que los defiendan. Cada quien pagaron su castigo y lo están pagando. Pues porque ya no pueden jugar, ni mucho menos trabajar con niños en El Salvador. Que realmente que después que te den el bien de tu carrera, puedes hacer eso. Puedes trabajar con los niños, formar jóvenes y dar jóvenes a la liga mayor. Y lasimosamente, aquí no hicieron tal como tenían que ser las cosas. Porque acá se hubieran hecho equipos, se hubieran ido dirigentes y todo eso, la misma federación los cubrió. O sea, no se hizo tal como cual. O sea, que aquí el que pesa se libra. ¿En quién se limpiaron? En todos los jugadores. O sea, están diciendo algo así como al chucho más flaco se le pegaron las pulgas. O sea, no estoy defendiendo al jugador. Y digo, excelente, los castigaron y todo eso. ¿Por qué? Mancharon lo que es la bandera. Y peor, jugar con el aficionado. Pero tendría que haber hecho un cambio de dirección. No, si lo que hubiera hecho acá, hubieran arrastrado a dos equipos que se mencionaron acá de liga mayor y ustedes lo saben. Sí, está de acuerdo entonces con la sanción a los jugadores, pero con lo que no se te acuerda es que hayan sido solo ellos los sancionados. Correcto, se hubieran ido mucho más. Entonces, que hay muchos dirigentes, que si yo hablo mal de dirigentes, todos se tienen en los directivos, se tienen la cola. De esa época, se tenían la cola pateada. Por eso algunos no se fueron y todo eso. Agarraron a los jugadores y sin decirles absolutamente nada. Porque ahí se fueron algunos que realmente no estaban metidos y pagaron todos. Pero bueno, esto sí le hizo mucho daño a la selección. De acuerdo. No solo futbolísticamente, sino que también creo que en el corazón de la afición. Y los resultados, lo estamos viendo hoy, una gran falta de apoyo, pero el salvaje siempre sueña. Costó que regresara a la afición. Fíjate cómo son las cosas que nosotros no necesitamos que alguien de afuera venga a meternos zancadillas. Nosotros mismos nos la metemos. Sí, costó que el aficionado regresara. Se comienza a crear un proceso, no sé si estarán de acuerdo conmigo, con la llegada del técnico español, Albert Roca. Se comienza a ver algo de fútbol, se comienzan a dar buenos resultados, a ver algo distinto, al menos, en la propuesta, en la cancha. Y a medio proceso, Albert Roca se va del país. Pero no se fue por... tuvo que haberse entrado en algo para haberse ido. Bueno, seguramente no se dieron las condiciones para que siguiera trabajando. No que la del principio adujo relajé. Contarlo bien. Dijo, terminado de contar. Razones personales. Contarlo bien para que la gente te entienda. ¿Tenés miedo de contarlo? Contarlo vos. Contarlo vos. No, no. Lo contaste. Es lo malo de muchos periodistas, que solo tiran la piedra o algo y no dicen nada. Albert Roca dijo, yo estoy diciendo adujo, razones personales. Una vez vienen estos programas, a veces, porque también le conviene uno por imagen y todo. Porque viene, Milena me ha invitado a varios y todo eso. Pero yo mi respeto, eso o algo, digamos, para ustedes. Y lo respeto, así se lo digo. Pero ustedes a veces tiran la cosa, pero no lo dicen de frente y dicen claro o algo. ¿Por qué? Hay temor o algo a lo que se... Digo yo, no sé si ustedes tengan... Yo ni mucho menos quisiera ser periodista ni comentarista. Estoy bien donde yo estoy. Porque ahí también hay que tenerlos para hablar en frente de la cámara y decir las cosas. Porque pasaron muchas cosas. Pero ¿qué es lo que le está reclamando, Carlos? Que ustedes... Que ustedes... Que ustedes... No lo comentan. Voy a dejar terminar a Papu primero, para que no me va a meterse en cadilla. Adelante, Papu. ¿Qué es lo que no dice, Carlos? No, empezó a comentar por qué. La razón es por qué. La razón porque se fue el técnico. La razón que es el técnico, ¿no? Es lo que sabemos como concreto. Que es una... Eso es lo que tenemos. Uno... Como periodista no vas a... Eso es lo que tenemos. No vas a... No vas a averiguar lo del técnico. ¿Verdad? No, no vas a averiguar lo del técnico. Como periodista vas a averiguar las dos partes. Tal como viene. Quien lo quitó y por qué lo quitó. Y por eso lo digo yo. Ustedes lo saben. Y saben muchísimas cosas. Y también toman el derecho de callarse. Y por eso digo... ¿No sabes por qué? Porque vos me vas a reclamar lo mismo que... Y por lo cual dijiste a los jugadores amañados. ¿Cuáles son las pruebas? Y yo no te puedo dar alguna prueba... Es tan sencillo como eso. ...por algo que yo sé, pero que no tengo manera de probarlo. Es tan sencillo como eso. Ahora, Papo puede... Y la visión de Papo es la que puede tener cualquier aficionado. Es que no dicen las cosas de verdad. Es que no... No, momento. Si no, aquí cualquiera dijera cualquier cosa de cualquier persona. Y uno tiene que ser responsable con esto, Papo, que es el micrófono. Y esta es mi herramienta de trabajo, mi herramienta de Claudio, como es la pluma para él. Y claro, uno puede saber que ahí está pasando tal cosa y lo demás. Pero tenés la forma... Perdón. Tenés la forma de probarlo. Uno no es fiscal. A ver, uno no es fiscal. Como bien decía Kapuscinski, el periodista enciende la luz para que las cucas salgan y se vayan. Ahí es tarea del otro y la pacha de la cucas. Pero según usted dice, ellos le hubieran dado seguimiento a conseguir algunas pruebas o algunas declaraciones para que como que la afición supiéramos. Es que en realidad, a ver, voy a poner un ejemplo cualquiera. Un entrenador dice públicamente, no es el caso de Roca, estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Dice, me voy por cuestiones personales. Después, uno hablando con esta persona, insisto, no es Roca, puede ser cualquiera. El caso de Roca es más delicado todavía. Te voy a contar en confianza. Me voy porque no me quieren pagar, porque esto, por esto, otro, me peleé con tal, pero yo no quiero meterme en problemas, entonces digo esto. Entonces, uno lo sabe, pero no tiene manera de probarlo porque incluso la misma persona, si yo te lo cuento con confianza, si vos lo llegás a decir, yo lo voy a desmentir. Es uno de récord, entonces, quizá a uno le sirve, son elementos que tiene para poder indagar por otro lado, pero normalmente esas cosas se ocultan. Entonces, claro, uno sabe la verdadera razón por la cual se dio tal o cual cosa, pero no la puede decir. Y en todo caso lo que puede decir es, la versión oficial indica que se fue. ¿Qué es lo que tiene? Y con lo del caso de Israel, el uruguayo. Sí. Otro técnico que también nos llevó, con Israel empatamos, todos vamos en Costa Rica, Claudia. A Costa Rica se le empató a dos a dos. Esa selección indica que fue a hacer un gran papel al Mundial de Brasil. Bueno, te voy a decir lo que sucedió. Le llegó una oferta muy interesante de otro equipo y terminó yéndose otro equipo. No, Papo, o ahí también hay algo que haga falta decir. No, ahí sí podemos decir otra cosa. Y que querrás compartir. Que hubo un enfrentamiento grande con la Echelona Rodríguez. Con el presidente del INDES en ese momento. Que incluso en algún momento, todo empezó con que él calificó a algunos periodistas, no dio nombres, de... Vendepatria. Malnacidos, antipatriotas, cobardes e infelices. ¿A quiénes se referían, Claudia? No sé. Pero a raíz de eso... No, no tengo colega tu, yo por ahí. Sí, seguro, sí, sí. Era para el periodismo salvadoreño. Pero fíjate que sí sabemos, pero no lo podemos decir. Correcto. Claro, y cuando le preguntamos a él... Pero uno sabe a quién se refiere. A quién se refiere, lo dicen. Entonces, a raíz de eso, el INDES, que en ese momento pagaba el salario del entrenador de la selección, lo pagaba el INDES, la Echelona exigió que pidiera una disculpa pública ante los periodistas salvadoreños. Israel no quiso pedir disculpas públicas, entonces lo que pasó es que le dijeron, bueno, entonces el INDES no te va a pagar. Entonces, en principio, bueno, tuvo que hacerse cargo la federación, pero ahí se terminó de romper una relación que ya venía bastante tensa y, bueno, se fue. Además, él no quería estar acá, estaba buscando equipo, le apareció otro equipo y se dio. Siempre tiene que existir algo para romper algún proceso o algo que se está haciendo bien. Exacto. Sí, porque han venido buenos entrenadores. Hemos tenido, te digo, nosotros mismos nos metemos en la zancadilla. ¿En el 94 cuál era el Yugoslado? No, en el 94 estaba Aníbal Ruiz y estaba Jorge Vieira. ¿Y entonces Milobán estuvo cuándo? 98, ese fue 98. Más cerca de la eliminatoria. Y que estuvo en los 90, también Milobán estuvo en los 90. Pero también hizo muy buen papel. Se dice, aduce, regresemos a Delos Cobos, perdón, a Albert Roca, a Papo, que creo que es un tema bonito ese. El técnico aduce razones personales. Entonces uno se pregunta, ¿hay responsabilidad de la federación en que un técnico aduciendo razones personales se vaya a la selección? Yo creo que sí. Porque la federación debe velar por darle las condiciones necesarias a un técnico para que no tenga razones personales para irse de su trabajo. Ahora, diferente es que tengas a tu papá enfermo, ¿verdad? O algo así, poco puedes hacer. Pero sabemos que no era el caso. ¿Qué razones personales pueden ser? Y el trabajo y la gestión de la federación y el trabajo administrativo para que él aquí tenga las condiciones necesarias para que se sienta bien haciendo su trabajo. Pero mira, volviendo al tema de la rivalidad, y no lo tocamos, sino que en comerciales decíamos que estos comentarios de los periodistas, del técnico de México, han hecho que la selección y tanto la afición se sienta ardido ante comentarios que nos denigran como salvadoreños. Entonces, quizás viene también a raíz, me recuerdo yo, bueno, estaba algo pequeña, pero realmente de la famosa frase que dijo Hugo Sánchez, de que en El Salvador se jugaba fútbol con un balón cuadrado, ni de casualidad, que en El Salvador ni de casualidad se perdía. Ese fue para cuando el partido que PAPO marcó uno de los dos goles. ¿Y ustedes qué sintieron ante esas declaraciones? Bueno, nosotros nada, o sea, nosotros metidos en lo que era, eso se manejaba afuera. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos el compromiso de los 90 minutos, la afición juega otro papel, los periodistas juegan otro tema diferente. Entonces, nosotros tenemos que estar concentrados, si nosotros le hacemos caso a los periodistas o a todos los comentarios de afuera, nos volvemos locos. Hay que blindarse. Y todo lo que se hable antes, después de eso, eso es válido, es válido. O sea, yo voy a jugar con tu mente, yo voy a jugar contra ti, yo voy a jugar contra todo. Y eso fue lo que hizo Hugo Sánchez, jugar con todo El Salvador. Entonces, todo El Salvador, la afición, se lo echaron encima y ya se lo agarraron personal. Entonces, ya en el terreno, bueno, gracias a Dios que le ganamos nosotros. Recuerdo yo también una de las visitas de México, cuando empezó lo de la fiebre porcina, que los salvadoreños, la afición, llegaba con mascarillas al estadio, carteles por trafaites. Eso fue para el 2009 también. Y fueron a gritar al hotel, a la selección, a que se desvelara, es decir, la afición. Sí, pero México se queda en el hotel que tiene los virus antirruidos. O sea, el que grite es más lo que se va a desgastar. Pero para el productor ahorita de acá, que quite de esos goles, de los de las amaños, de la selección, que ponga los anteriores. Papo quiere que ponga su gol, eh. Que ponga el gol. Sí, hombre, se juega a poner a la selección amañada, que vino a hacer bastante daño a nosotros, a la culpa de nosotros, y lo están pasando, y lo están pasando. O sea, qué mentalidad, o sea, para el que está dirigiendo ahoritita. O sea, es la realidad. Tenemos que motivar a la gente. A eso no quiero ver, mirad, eso es lo que no quiere ver la asfixión. Porque los seleccionados que están ahora están limpios. Y esos son los que tenemos que apoyar ahora. Los goles de Papo y de William, Redero, Siradeta, por favor, en ese partido. Si no los tengo, los ando yo en el teléfono, se los presto. Ahí está la cámara, Papo, lo puedo mostrar. No, sí, claro, yo se los puedo prestar. Porque solo eso de los amados, pero sí los tiene, sí los tiene, sí los tiene. Ahora en la era de redes sociales, en televisión por cable regional y todo eso, es mucho más fácil que cualquiera diga algo y se propague enseguida. Antes, supongo que, bueno, lo de Hugo Sánchez lo hizo público, pero supongo que en radios mexicanas quizás se decían cosas del Salvador y realmente no llegaban acá. Ahora es más fácil que llegue. Correcto. Y por eso es que, bueno, que... ¿Faitelson viene a El Salvador? No, no. ¿De qué ocasión vino, pero lo fueron a buscar? No, no, va a ser fácil de venir. ¿O no vino en el 2009? ¿En el 2009? No, nunca ha venido. Yo entiendo que no ha venido nunca. Sobre todo después de lo que sucedió, aquel encontronazo que estuvo con Fernando Palomo en un programa y luego los comentarios de demás que ha hecho, no. Él dijo que el canal le prohibió venir, por lo menos en el 2012. Por su propia seguridad. Por su propia seguridad. Pero está bien, o sea, vos para motivar a la gente, a la tuya, a los salvadoreños, a veces le vas a poner un poquito de salsa y se vale. Y se vale, se vale. Lo importante es no guindarse de eso o hacerle caso. Y si le empezás a hacer caso a todo lo que se habla, no están. Hoy los medios están tremendos. Hoy una declaración, así te lo digo, mucha gente no está de acuerdo con lo que uno puede comentar de lo que estamos hablando acá. Todas las redes, cualquiera, se mete a una computadora y pone lo peor para vos y empiezan a bombardear. O sea, gracias a Dios, en el medio de nosotros, cuando nosotros jugamos, no existía. No existía eso. Pero hoy existe el video de antes, se puede ver, ¿no? Lo que se decía antes y existe el video ahora como para decir, ¿vieron Milena? El Papo se le fue con todo a Artiga y a Claudio. O sea, de veras. Vamos a hacer nuestro amigo Cipro. Hoy existe. Y ahorita está Edwin porque no están los goles de la selección del... No, ya lo vamos a meter. Ya lo vamos a meter. No, ahí los tiene. Ya lo vamos a meter. Yo platiqué con Edwin antes del programa y me dijo que los tenía, Papo. Estamos guardándolos para el final. Ahora, hablando de esa selección, usted como jugador, a estos muchachos, ¿cuál es esa presión que tienen estos muchachos? Todos, a todos tienen presión. Técnicos, directivos, bueno, periodistas no porque de esto viven, esté caliente o no esté caliente. Todos tienen presión y yo creo que El Salvador tiene... Hemos tenido la suerte que los resultados y haciendo números, aunque tengamos un mal resultado acá, podemos, y ganándole a Canadá, podemos pasar a la siguiente ronda. O sea, tenemos un voto de confianza en esa forma y es donde mucha gente no entiende al PRIMI. ¿Qué le dice? Que el PRIMI viene a engañar a la gente y le dice, no, que nosotros vamos a pasar. Es cierto que el PRIMI así tiene que hablar. Que el PRIMI se acomodó a todo lo que está pasando en la federación es otra cosa. Pero hay posibilidades de pasar. Sacando un mal resultado, que así se puede dar, nosotros podemos estar en la otra ronda. ¿Y se conoce ya la alineación? Todavía no, todavía no. Es más, hay dudas con el portero, hay dudas con alguno. Eso finalmente se resuelve. Pero Papo, ¿cuál crees tú que sea el resultado el viernes? Como salvadoreño, quisiera... Oye, lo más objetivo posible. Como salvadoreño, quiero que gane la selección. Pero la pregunta es, ¿cuál crees tú que sea? Para mí, 1 a 0. Y para ir a lo lógico, podemos perder 3 a 1. 3 a 1 perdemos. Sí, pero lo lógico, como salvadoreño, quisiera ganar por lo menos 1 a 0. Y me pregunta a mí también, yo quisiera que el Salvador ganara. Pero una respuesta objetiva es, si vas a tener que pronosticar algo, objetivamente es... Si hay un millón de dólares en premio... Claro. ¿Qué pronostica vos, Claudio? No, la lógica es que gane México porque tiene mejor equipo, se viene preparando mejor. Ahora, siempre hay una posibilidad, aún con la diferencia que hay entre el Salvador y México, siempre hay una posibilidad mínima. ¿Sabes qué pasa? Que si caso El Salvador llegara a ganar, todos los que hayamos dicho que creemos objetivamente que México iba a ganar, nos van a llamar antipatriotas y que no apoyamos a la selección y que no estamos con ella en las buenas y que no merecemos estar en las celebraciones. Pero mejor, o sea, mejor, o sea... No, ahí va a trabajar. ¿Qué nos interesa? Ojalá, ojalá gane el Salvador. ¿Qué nos interesa? Que gane la selección. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Pero no te preguntan eso, no te preguntan qué querés, te preguntan qué crees que va a pasar. Ah, claro, un pronóstico. Claro, que tampoco sabemos qué va a pasar. Si supieran que no fuera a pasar, no fuera a pasar. ¿Cuál es tu pronóstico, tu quinien? Bien, nos vamos a ir a un corte. Hoy estamos hablando de la rivalidad que existe en el fútbol, por lo menos para los salvadoreños, cuando nos enfrentamos contra México. Milena, tu amiga, vas a ser más femenina, más moderna, más integral. Milena, tu revista femenina. Acompáñenos de lunes a viernes a las 4.20 de la tarde Milena, tu amiga La revista femenina Bueno, El Salvador se va a enfrentar contra México Y es una rivalidad que nosotros tenemos como salvadoreños Le agradezco a mis panelistas, mire, por haber venido Papo, ahí está el gol Ahí está su gol Y ya la producción lo tiene porque sin duda es cierto Tenemos que recalcar lo bueno que han hecho nuestros jugadores Ese estaba guardando lo mejor para el final Y apoyemos a la selección, a estos muchachos, hay que apoyarlos A invitar a la gente que vayan, que vayan al estadio a apoyar Ese es el mágico Sí, mágico Doble penal hizo Jorge Campos El Brody Sí Ahí se pide y tú lo cobraste Mira, mira, mira cómo empuja al árbitro así en fuego Cómo lo empuja, cómo lo empuja Pero después en el segundo tiempo Le pide disculpas, es referida a sin fuego Y ahí es el penal Este cigarro lo podía dejar de marcar Ala, no Ahí fue inteligente el enanito, sin fuego fue inteligente tirarse para atrás ¿Y quién lo cobra? ¡Esto! ¡Qué emoción! Papo Castro Borja ¡Qué emoción! Sí, sí ¿Se te enchina todavía la piel, Papo, cuando ves eso? No es bonito, ya pasó, ya pasó, ya voy a cumplir yo 50 años Pero te emocionas todavía viendo eso Y ahí 29 bonito Me voy a emocionar más que esta selección saque un buen resultado Bueno, inspírense Y me gustaría, me gustaría que esta selección Que sea un buen resultado Ganar, empatar Ganar y se puede Y se puede, o sea Hay que llenarnos de optimismo a los seleccionados Porque solo nosotros Nosotros que estuvimos ahí Los tenemos que apoyar a ellos Y en la buena y en la mala Esa fue la portada Esa fue la portada de todos los diarios Y ha sido una portada histórica El Papo Llora en el casto del Cusca Llorando Miren, miren ese estadio Celerando ese penalti Celerando ese gol Y cómo rugía el estadio Creo, me atrevo a decir que Pocas veces, o tal vez nunca más Ha vuelto a experimentar eso, Papo, seguro Desde las 8 de la mañana ya estaba lleno casi el estadio Y ley seca Y yo te digo Yo tiro 40 penales Ahí y no te la pongo en el mismo lugar Pero ese fue Fue sumamente especial Bueno, y fíjense que es el llamado Que nos está haciendo toda la afición Debemos apoyar a la selección Y que hagamos la diferencia Hoy pagan, la verdad Vamos a comprar los tiquetes Decían que le han bajado los precios Han bajado los precios Algunos hasta el 50% De su valor original Entonces hay que ir en familia Hay que llevar a los muchachos Hay que, pues, también apoyar Los que visten la camiseta Por nosotros Es nuestro país Y sin duda Aquellos no tienen la culpa De lo que ha pasado Y hay que apoyarlos, Carlos De acuerdo Creo que la La invitación tiene que ser esa ¿Verdad? Que la afición vaya Y si van a ir Que vayan a apoyar No que vayan a hacer otra cosa Sí, es que hay gente Que va a hacer de todo el estadio Sí, peligroso que nos multen Después Ya multaron Pero que nos ofendan Para otra eliminatoria El estadio ¿Perdemos nosotros? ¿Claudio? Sí, ojalá se llene el estadio No hay No es el entusiasmo La gente no va a estar A las 8 de la mañana Como estaba en aquel partido Pero Pero sí El Sador todavía tiene Posibilidades mínimas Pero hay que aprovecharlas Hay que aprovechar La condición de local No se pudo aprovechar Contra Canadá Tampoco contra Honduras Fueron dos empates Este partido Siempre es especial Con México Y ojalá Que esté el estadio lleno Y que el Sador Pueda ganar Para con ese impulso Si empatamos ¿Qué pasa? Y empatando Se complica Sobre todo Si hay un ganador En el partido Previo Entre Honduras Y Canadá Si Honduras Y Canadá Empatan El empate Entre el Sador Y México No es un mal resultado Sigue la misma diferencia Sigue la misma diferencia Solo que Honduras Tiene que ir a jugar A la Azteca Y tiene que perder Lo más lógico Es que pierda Y el Sador Está obligado Pero con ese resultado Pasaría A ganar en Vancouver A Canadá Bueno Siempre se vale soñar Por diferencia Porque hay un gol A ver allá Que favorece un poquito A los canadienses Siempre se vale soñar Las matemáticas Todavía Nos pueden La calculadora del Primi Todavía funciona Ahora otra pregunta interesante Es cómo estamos eliminados Porque podemos quedar eliminados El viernes también Claro Perdiendo y ganando Honduras o ganando Canadá Más información Con el experto Aquí en Canal 12 A las 9 Va a estar Papo Papo gracias Gracias Claudio Saludo a todos los provocadores Y bueno A todos ustedes Vamos a ponernos la camiseta Y apoyar a la selección Todos somos salvadoreños Y aquí está El penalti Los salvadoreños tienen Milena tu amiga Vas a ser Más femenina Más moderna Más integral Milena